Música Gratísimo honor que nos acompañe en este espacio Tribunal de la Tarde Margarita Feliciano, quien es precandidata a diputada de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el PLD y es presidenta de la Unión Nacional de Organizaciones Comunitarias Afines con Leonel Unadoc ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, agradecida de que me hayan invitado a este programa No había venido a este canal, pero este canal es muy lindo Gracias, bienvenida Gracias a ti Margarita, la pregunta de orden, ¿no? ¿Por qué eliges, por qué quieres llegar a ser diputada? ¿Cuáles valores te mueven? Bueno, realmente siempre he hecho un trabajo social Tengo años haciendo eso, desde antes de tener fundación Lo que me inspira después a crear una fundación que se llama Fundación Cerca de Ti Fundaceti que le puse ese nombre de Cerca de Ti porque yo creo en la información que llegue de frente a frente viendo realmente cuáles son las necesidades de la persona, estar cerca de ella Por eso me incliné en lo que es la política Porque mi esposo es un político que todo el mundo conoce Siempre lo acompañé en sus actividades políticas Con él tuve ese contacto en los barrios, con la gente La gente se me acercaba, inclusive para llegar a él Y como que entendí, bueno, pero la política se parece mucho a lo que yo hago en mi fundación Realmente es servir Y desde la política pues puedo hacer un trabajo más amplio y más grande No solamente por aquellas personas que necesiten, sino también por mi país ¿Qué falta en su labor social que usted pudiera completar en caso de ser diputada a partir del próximo año 2020? ¿Qué falta que usted pudiera decir? Bueno, desde el Congreso sí yo puedo impulsar esto Bueno, yo tengo como proyecto principal Porque realmente uno quisiera hacer tantas cosas que en cuatro años no se hace Y como veo cómo funcionan las cosas en el Congreso Someter un proyecto de ley también pasa a veces hasta años Para que salga cuando no interesa Porque cuando interesa te lo someten y al otro día está aprobado Entiendo que tengo como proyecto principal lo que es la ley de familia Ley de la familia Pero que esta ley cree lo que es el ministerio de la familia Entiendo que la familia es el núcleo de la sociedad Y como núcleo de la sociedad pues está por encima de un ministerio de la mujer De un ministerio de la juventud Por lo que estos ministerios pasarían a ser viceministerios dentro de este ministerio de la familia Y es introducir lo que es el ministerio del hombre Porque nosotras peleamos mucho de la equidad de género Pero entonces no podemos actuar en contra de lo que nosotros mismas predicamos De la equidad Necesitamos también un ministerio del hombre para poder decir Bueno, estamos en equidad Entonces en este caso con el ministerio de la familia como núcleo, como base Introducir el viceministerio del hombre Pasar al viceministerio de la juventud Y al viceministerio de la mujer Y esto es lo que conforma realmente la familia Margarita, sabemos que eres una activa guerrera Que siempre está en la calle Muy activa todo el tiempo ¿Cuáles son los trabajos sociales? Porque tienes años trabajando ya antes de entrar a la política Si no, que apoyabas a tu esposo ¿Cuáles son los trabajos sociales que has venido desarrollando a favor de la mujer dominicana? Realmente nosotros hacemos trabajos de educación y salud Es la base Yo entiendo que para una mejor sociedad es importante la educación Y la salud también es sumamente importante Y me preocupa mucho Aunque hemos avanzado mucho en este tema de la salud Todavía no hace falta más No hace falta mejorar los servicios Y desde mi fundación Pues nosotros hacemos lo que más estamos trabajando ahora mismo Es la parte educativa Damos charlas de emprendimiento De motivación personal Porque cuando hablamos de educación No hablamos solamente de educación escolar Sino también educación personal Y en cuanto a la salud Que me preocupa mucho Me preocupa mucho el tema del cáncer Entonces tengo en idea todavía Porque no está plasmado en un proyecto De que se pueda crear una tarjeta Como la tarjeta solidaridad Pero una tarjeta contra el cáncer Que sea ofrecida a aquellas personas de pocos recursos Que tengan esta enfermedad Porque en toda familia dominicana Hay un paciente de cáncer O hubo un paciente de cáncer Y las que no la tengan Que Dios las bendiga Pero no quiere decir que no pueda tener un familiar Con esta enfermedad Hay muchas enfermedades catastróficas Muchas enfermedades importantes Pero creo que cuando hablamos del cáncer Me preocupa por la parte económica Porque muchas familias Inclusive familias de cierto estatus económicos Que no son personas pobres Han caído en la ruina Tratando de salvarle la vida a un familiar Entonces el derecho a la vida Es un derecho fundamental Y que los seguros no lo cubren No lo cubren Tenemos el departamento de alto costo De salud pública Que por vía de la fundación Yo he podido conseguir tratamientos caros Que tienen que ver con el cáncer Pero esto no es suficiente Porque ellos El tope de ellos de ayuda es 200 mil pesos Y solamente un medicamento Una ampolla puede costarte En un mes Ciento y pico de mil de pesos Y dependiendo del medicamento Entonces yo pienso que esto se puede hacer Con una tarjeta Que esa tarjeta se le facilite A esas personas de casos de recursos Que tienen la enfermedad Y cuando hablamos de fondos Porque lógico es mucho dinero ¿De dónde se sacarían los fondos? Bueno, se pueden hacer acuerdos Con esos laboratorios internacionales Que fabrican estos medicamentos Haciendo algún acuerdo Entre el gobierno de aquí y ellos De facilitarle, concesionarle algo Que los medicamentos sean más accesibles Y ponerle un impuesto Los laboratorios yo he investigado Y en la elaboración de una pastilla Se ganan hasta el 400 y 500% Es demasiado dinero Hasta como una acción social Ellos pueden grabarse Con cierto porcentaje De esos medicamentos Que ellos hacen Para que esto vaya directamente A esta tarjeta Y estos pacientes puedan utilizarla Porque a mí me llama mucho Para eso, para asunto del cáncer Una de las circunstancias más complejas Es la UNO en el distrito En cuanto a las estrategias De acercamiento Como usted bien señalaba De que cree mucho En ese cara a cara En ese escuchar A la población ¿Cómo se ha manejado en este sentido? Bueno, he hecho acto de presencia En algunos barrios de la UNO Donde me reúnen un grupo de personas En la casa de algunos de los compañeros Y ahí pues yo le hablo De mis proyectos Y yo quiero trabajar No sola Yo quiero trabajar en el Congreso Con esas comunidades Inclusive en estas reuniones Que hago Que no es un mano a mano Sino visitas En sus casas Pues yo lo que les sugiero Que vamos a trabajar juntos Vamos a traer el curul aquí A la circuncisión Donde nos podamos reunir En cada barrio Por lo menos una vez al mes En un barrio diferente En una comunidad De esa demarcación diferente Donde hagamos una mesa de trabajo Que me digan Que los proyectos que yo pueda Someter en la Cámara de Diputados Sean proyectos que nazcan Que surjan De la misma comunidad La situación de la circunscripción 1 Me cuentan que Los aspirantes Los nuevos Vamos a decir Los nuevos aspirantes Porque siempre hay diputados Que también están aspirando A su reelección Pudiera ser más fácil Porque hay dos plazas Que ya no serían Es así El caso de José Laluz Que no se presentó Y creo que hay otro Hay una diputada también Que no se presentó Creo que Miriam Cabral No se inscribió No se inscribió Y José Laluz Entonces hay una Usted tiene que ser Una verdadera oportunidad Para que ya Margarita Feliciano Pueda ser candidata A diputada Y luego entonces Ser electa a diputada Por el pueblo Bueno ya que tú mencionas A José Laluz En las elecciones pasadas Yo fui precandidata también Participé en las primarias Que por Hay asuntos De acuerdos Solamente habían Tres espacios Y yo gané El tercer espacio Yo quedé Como candidata oficial Para ir a la A la nacional Pero en ese momento Se quería Que fuera José Laluz Pero José Laluz No fue a elecciones internas Se habló conmigo De darme Una nacional Me asesoré Con algunas personas Y me dijeron que sí Que la cambiara Entonces yo decliné A la candidatura Nacional Y ahí es cuando Entra José Laluz A participar Y pero como Esta vez Sacamos una sola Nacional Pues entonces Yo quedé fuera Entonces yo siempre He dicho que las cosas No son cuando uno quiere Sino cuando Dios dispone Y entiendo que Este es mi momento Y no era Las elecciones pasadas Margarita rápidamente Un mensaje a la mujer Dominicana Y por qué Tú crees que deben De ella votar El 6 de octubre Bueno mi mensaje Es el siguiente Yo solo pido El voto de confianza El voto de conciencia ¿Por qué votar Por Margarita Feliciano? Porque yo soy Una ciudadana Igual que tú Porque me importa Mi país Porque voy al congreso A trabajar Por las mujeres Por los jóvenes Por los hombres Por todo Con equidad Y sobre todo Pensando en los ciudadanos Porque yo también Soy una ciudadana más Aunque llegue al congreso Los puestos no son Para toda la vida Por lo menos yo creo que no No soy de la De la que está de acuerdo De que De en ese sentido De que la Con relación a la Cámara de De diputados Y del senado Yo siempre digo Que los Los congresistas No aprueban Leyes en su contra Pero yo estoy de acuerdo En que lo mismo Que Que se dispuso Para el presidente De la república Sea también Para todos los cargos Electivos Dos periodos Que deje pasar uno Y que pueda Participar después Para darle oportunidad Al otro No estoy de acuerdo Con el nunca jamás Pero si Dejar un periodo Gracias Gracias a Margarita Feliciano Desearle éxitos En su Gracias En su Nueva intención De ser Diputada Que lo va a lograr Ahora va a ser Por el Sí, sí, sí Ahora sí Por el Instituto Nacional Gracias Aunque no me puedo oír Sin decir Que voten por Leónel Fernández Porque ese es mi líder Ajá Y mi candidatura Va adjunta A la de él Porque es Es el candidato Y el seguro presidente Que le conviene A este país Gracias a Margarita Feliciano Ahora vamos a un corte De publicidad Cuando retornemos Ya estaremos En la audiencia El doctor Pedro Luis Castellano Superintendente De Salud Y Riesgos Laborales Nos va a acompañar Y Riesgos Laborales